¡Oh, perro! ¡Esa perra no es una perra! ¡Eso es del Benjamín! ¡Habla! ¡Oh, Dios! ¡Mi madre no me entiende! ¡No me comprende! ¡Dios, ayúdame! ¡Me gustaría una madre! ¡Más cariñosa! ¡Más amorosa! ¡Adiós con su angelito! ¡Yo quisiera una madre! ¡Más cariñosa! ¡Más amorosa! ¡Yo cariño, potente, rubia y ventana! ¡Y es que todo se da igual y nunca me hará mañana! ¡Más amorosa! 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 Más fuerte para que me defiendan. ¿Por qué has llegado tarde? ¿Seguro que no has hecho la tarea? ¡Sí la he hecho, mamá! No, no me digas nada. Voy a hacer la tarea, si no te doy un. Ay, no, esta madre solo me falta un lático para que me pegue. Yo quiero una madre más, más tranquila. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, mamá, pero quería saber si habías visto mis libros. Estaban en la biblioteca y ahora ya no los encuentro. Es que los vi en la biblioteca. Mamá, creo que la comida se está quemando. Ay, tú sabes que no sirvo para esas cosas. Mamá, me duele la garganta. Busquen el botequín, no sé, ¿por qué serás así conmigo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Busquen el botequín. No sé, ¿por qué serás así conmigo? No, 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 no. Pero mamá, eres un insolente, un descansidero, ¿por qué serás así conmigo? Yo no quiero una madre así. Yo quiero una madre más, más atenta. ¿Cómo te ha ido, hijo, en el colegio? Bien, mamá, pero tuve un problema con un profesor. Seguramente con el profesor de educación física. Ahorita mismo voy a hablar con él. Ay, se pasa. Pero mamá. No cállate. Yo soy tu madre. Te llamó una niña. Sí, Cristina Dilera. ¿Cómo sabes que es ella? Seguramente quieres estar con ella. No, no, para nada. Cállate, cállate. Voy a ir al colegio a hablar con ese profesor de educación física. Yo no quiero una madre así. Yo quiero una madre más, más moderna, más fashion. No, 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 no. Y yo quiero ir a hablar con los amigos al cine. Ay, qué chévere. Entonces vamos. Pero mamá. ¿Acaso no quieres ir conmigo? Ya, pues. Ese es mi baby. Entonces vamos. ¿Qué peligro no vamos a ver? Seguro no vamos a ver de Asumara porque soy fanática de cajín. Voy a avisarle a mis amigas y me voy a vestir. ¿Por qué tenías que ser esa? Perdóname, Dios. Tú malagradecido. Mi madre es única. Sin igual. Por favor, Dios. Perdóname. No, todavía no, todavía no. No, no pongan las manos. No, no pongan las manos. Habla. Muchos niños como estos no valoran a su madre. Por eso valoren a su madre, porque Dios le da un don diferente a cada madre. Y les queremos decir a todas las madres. ¡Feliz día, mamá! Les pidamos con un fuerte aplauso a los niños del terreno.